¡Suscríbete! 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 Los que esperan el ejemplo van Nuevas fuerzas concentradas Caminando sin descansar Los que esperan el ejemplo van Con las águilas del cielo Con el poder de Cristo el Rey Fuertes alas para morir Los que esperan el ejemplo van Ayúdanos Padre a esperar Tu venida Por ayúdanos a ser pervientes en tu obra Espíritu Santo Ven por favor No me controle de nuestra vida Tú eres el único poderoso Rey A tu movimiento En los brazos de mi Jesús Hay lugar con suelo y luz Él nos brinda su voz Soy paz Los que esperan el tiempo van El amor Cual las águilas se Alcaras Cual las águilas se Alcaras Cual las águilas se Alcaras Cotento de Cristo el Rey Muertes alas para volar Los que esperaré Aleluya Ayuda del Señor A esperar a tu realidad A esperar a tus perdiciones Ánimo, hermanos Ánimo, España Esperar la vuelta de Dios En tu paz para mi corazón Sigamos confiando en el todo poderoso Amén Si esas palabras son para Dios Gracias, señor presidente Gracias, señor presidente Gracias por ver el video.